Muy buenos días, tengan todos, directivos, profesores y alumnos, que esta mañana nos acompañan. A nombre del Centro Universitario de la Costa, les doy la más cordial de las bienvenidas al mensaje de bienvenida a los alumnos de primer ingreso del calendario 2019-B. Para dar inicio, me permito presentar a las autoridades que esta mañana nos acompañan. Recibamos al doctor Jorge Ignacio Chaboyagama, director de la División de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa. Doctor Remberto Castro Castañeda, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales y Económicos de este centro. También nos acompaña la maestra Mirza Liliana Lazareno Sotelo, secretario administrativo del Centro Universitario de la Costa. Doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico de este centro. Y para presidir esta ceremonia, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Por supuesto, agradecemos a nuestras autoridades su asistencia en este acto. Como primer punto, se proyectará un video del mensaje institucional por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Hola, hoy iniciamos un nuevo semestre en la Universidad de Guadalajara y quiero darle la bienvenida a toda nuestra comunidad, estudiantes, maestros, maestras y a todo el personal administrativo que hoy inician oficialmente el calendario 2019-B. Espero que vengan con energía recargada y que tengamos un excelente inicio de semestre. Quiero platicarles también que en la UDG tenemos muy clara nuestra misión de dar educación de calidad a miles de jóvenes. Pero también sabemos que en nuestras aulas no solo se están formando médicos o ingenieras, se están formando seres humanos que deben de ser capaces de transformar nuestro entorno. Por eso asumimos la responsabilidad de ser una universidad que garantice una formación integral, donde se fomente el respeto, la inclusión, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. Los humanos algo estamos haciendo muy mal. Hoy estamos viviendo los efectos del cambio climático y de la depredación ambiental. En julio de este año tuvimos las temperaturas globales más altas registradas en la historia. Distintos especialistas lo han dicho muchas veces. Esta es la última generación que puede hacer algo para salvar al planeta de la crisis ambiental. Hay que ser muy claros en esto. Los humanos que hoy estamos vivos habitando este planeta somos los últimos que podemos salvarlo. Estoy convencido de que la mejor manera que podemos hacer para esta causa es la huella ambiental que dejamos en nuestros estudiantes. Los jóvenes que todos los días pisan nuestras aulas son la creatividad, la semilla y el cambio de visión que todos necesitamos. Por eso nos estamos preparando para que el 2020 sea declarado el año de la transición energética en la Universidad de Guadalajara. El año donde todos como comunidad asumamos el compromiso de cuidar el medio ambiente. Me da mucho gusto ver prepas y centros universitarios donde ya están comenzando con separación de residuos, uso de paneles solares, cuidado del agua o huertos escolares. Y quiero invitarlos a que todos nos subamos a estas acciones, a hacer posible todo lo que podamos desde nuestras trincheras, porque hoy debemos empezar a marcar la diferencia. Bienvenidos a todos al calendario 2019. Muchas gracias. Acto seguido, les presentaremos un material audiovisual que el Centro Universitario de la Costa preparó para todos ustedes. La División de Ciencias Biológicas y de la Salud es el área que se encarga de la docencia, la investigación y la extensión en el área en donde se integra al individuo y a la comunidad. y sobre todo se enfoca a la investigación directamente y a la docencia que tiene que ver en las dimensiones biológicas, médicas, psicológicas y sociales, tratando de lograr una integración de lo que es salud y enfermedad y tratando de dar un enfoque individual y colectivo. Esta división está integrada por tres departamentos. Los departamentos son las áreas académicas donde los profesores se organizan y trabajan académicamente y confluye el conjunto de actividades académico-administrativas que tienen que ver con las carreras. Esta división consta de tres departamentos. El Departamento de Ciencias Biológicas, que se hace cargo de estas tres funciones en la licenciatura en Biología y en el doctorado de Marena. También el segundo departamento, que es el departamento de Ciencias Médicas, se hace cargo de la docencia, la investigación y la extensión, de la carrera de médico cirujano y partero, de la licenciatura de enfermería, de la carrera de nutrición y de la carrera en cultura física y deportes. El tercer departamento es el departamento de psicología, que se hace cargo de la licenciatura en psicología y de la maestría en terapia familiar. Con esta presentación les damos una cordial bienvenida a todos los estudiantes de esta división. Recuerden que iniciar una carrera es un gran proyecto de vida. En este proyecto de vida ustedes están construyendo su futuro. Estos cinco o seis años de formación es muy importante que se involucren en su formación de una manera responsable como jóvenes adultos y sobre todo que esta casa de estudios tenga una comunicación permanente con ustedes. Es muy importante que se acerquen con su coordinador de carrera, que va a ser siempre la primera persona que los tiene que asesorar y orientar, y también que se acerquen al jefe de departamento. Los jefes de departamento son los encargados de los profesores y todos los asuntos académicos tienen que ver directamente con esta figura muy importante. Bienvenidos y espero que trasciendan en su vida cotidiana formándose de una manera profesional. Muchas gracias. Soy Marco Antonio Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa. Esta división agrupa cinco departamentos. El Departamento de Estudios Jurídicos, el Departamento de Estudios Administrativos Contables, el Departamento de Estudios Socioeconómicos, el de Artes, Educación y Humanidades y el de Estudios Internacionales y Lenguas Extranjeras. En estos departamentos sucede la investigación, la docencia y la difusión, actividades sustantivas de la universidad. En la de este se inscriben siete licenciaturas. La licenciatura en diseño para la comunicación gráfica, la de ciencias y artes culinarias, la de artes visuales, la carrera de abogado, la licenciatura en turismo, contaduría pública y administración. Estos programas educativos se caracterizan por ser sumamente pertinentes en la región y en especial por contar con una planta académica sumamente especializada. El 100% de los profesores de tiempo completo cuentan con posgrado acorde a su área disciplinar. De los 64 profesores de tiempo completo, 15 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores y un aproximado de 50 de ellos cuentan con el reconocimiento del PRODEP a su calidad docente. También en la División de Estudios Sociales y Económicos se ascribe el Centro de Autoacceso, un centro en el que los alumnos de todo el centro universitario de la costa pueden acudir a aprender de manera autónoma las lenguas extranjeras. En esta división se cuenta con espacios que promueven la formación integral y la vinculación con el sector público, social y privado. Destacan por su labor de vinculación y prestación de servicio el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, el bufete jurídico y el despacho contado. Les felicito por esa travesía que recién inician. Bienvenidos a la Universidad de Guadalajara. Créanlo, la etapa de estudiante es la mejor de la vida. Estudien mucho, diviértanse más. Conozcan los servicios que les ofrece el Centro Universitario de la Costa para su formación. Enamórense del Centro Universitario de la Costa. Y en especial, siempre pongan en alto el nombre de la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater. Buenos días, bienvenidos a este Centro Universitario de la Costa, a todos los alumnos en este primer ingreso de todos los programas educativos que ofrece esta universidad en Milones, Puerto Vallarta. Centro Universitario de la Costa les da la más cordial bienvenida, sobre todo a los ingresados a esta División de Ingenierías, que esta división es la que se encarga de las labores administrativas y académicas que tienen que ver con las ingenierías y con el desarrollo de las tecnologías. Entre los programas educativos que se encuentran adscritas a esta división están seis programas. Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería en Comunicación Multimedia, Ingeniería en Telemática, Ingeniería en Computación y orgullosamente les damos la bienvenida también al nuevo programa educativo que es Ingeniería en Videojuegos. Les comento también que el 100% de los programas educativos de esta división están acreditados por organismos nacionales, lo que implica que ahora ustedes son estudiantes de programa con calidad reconocida a nivel nacional. Esta división sirve para articular las actividades en el ámbito de las tecnologías y en el ámbito de las ingenierías en el entorno para el desarrollo de sus potencialidades del ser humano y del entorno en el cual se desarrolla. Están ingresando a la mejor universidad pública del país y están ingresando a uno de los mejores centros universitarios de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Sean entonces bienvenidos y quiero explicarles nada más que esta división cuenta con dos departamentos en los cuales se agrupan las actividades de investigación y de docencia que se desarrollan en cada una de las áreas del conocimiento, tanto en las ciencias exactas como en las ciencias y tecnologías de la información y la comunicación. Todas las actividades que tienen que ver con su formación y su preparación están vinculadas a estos departamentos y a sus programas educativos. Contamos con las academias donde se reúnen los profesores para discutir los contenidos temáticos de su preparación y contamos con laboratorios y talleres para que desarrollen las destrezas y habilidades que necesitan como herramientas para su desarrollo profesional. Estamos seguros que será una estancia educativa durante su preparación lo más productiva posible. Sabemos de que se van a involucrar y deseamos que se involucren con todas las actividades que este centro universitario les ofrece y les reiteramos nuestra más cordial bienvenida. Sea entonces esto un inicio provechoso para su educación y aprovechen la oportunidad que esta noble y legendaria institución les ofrece para su preparación y sientan mucho cariño por estar en las filas de la Universidad de Guadalajara. Sean entonces bienvenidos. La División de Ingenierías les abre las puertas con mucho entusiasmo esperando que su educación sea lo más afortunada para ustedes y lo más productivo para el desarrollo de sus actividades y sus habilidades. Muchas gracias. Yo pienso que la única persona que puede decidir su propio destino es uno mismo. El CUP nos inspira a explorar lo desconocido. Expandimos nuestra mente a un mundo en constante cambio. Llevamos nuestro pensamiento hacia nuevos horizontes. Algo que me gusta de la Universidad de Guadalajara es que siempre hay oportunidad de aprender cosas nuevas. El CUP se vuelve una comunidad muy padre y mis compañeros se vuelven otra familia. Las actividades culturales realizadas en el CUP nos ayudan a percibir el mundo desde otras realidades y diferentes perspectivas, sensibilizarnos como juventud y acercarnos a diversas actividades donde cada uno se identifica y explora de acuerdo a sus intereses, desde un ámbito cultural o artístico. Actividades que pueden ir desde un festival internacional de cine hasta el apoyo a las comunidades que más lo necesitan, como en brigadas universitarias. El CUP va formando una comunidad incluyente donde todos tenemos un espacio de expresión. Nos da la oportunidad de realizar intercambio y con ello conocer gente de distintos países, culturas y generaciones. El CUP nos brinda las herramientas necesarias y adecuadas para una formación profesional. Algo que me gusta en la Universidad de Guadalajara es que trabajamos a partir de sentir, nos dejamos ser, nos abre la mente y nos deja ser nosotros mismos. De lo ordinario a lo extraordinario, oigo en la estación de radio 104.3 de FM, de un programa universitario para el adulto mayor, me ha llevado a sentirme un hombre pleno de saber para compartir, haciéndolo extensivo para las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes universitarios. Estudiar para mí es aprender a vivir, a tolerar, nos damos cuenta de cuán diferentes personalidades existen en el ámbito universitario y cómo cada uno lo refleja en sus vidas. Estudiar para mí es aprender a vivir y disfrutar. Es el primer paso para realizar mis sueños. Como siguiente punto, Amparo Nels Herrera, alumna del quinto semestre de la carrera de abogado de este centro universitario, nos dirigirá unas palabras. Buenos días, compañeros de nuevo ingreso, comunidad administrativa, docentes y público en general. De manera breve, pero con mucho cariño y entusiasmo, quiero darles la bienvenida a esta, su nueva casa de estudios, el Centro Universitario de la Costa. Esto en nombre de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, del rector, el doctor Jorge Tellez López. Espero sinceramente que se encuentren muy entusiasmados de estar aquí y de este ciclo que comienzan, este nuevo ciclo. Que tengan muchas aspiraciones y que estén ávidos de conocimiento y de entusiasmo. Que sus ganas de crecer personal y profesionalmente sean tan grandes, pero tan grandes, que puedan llegar a superar aquellos obstáculos que se van a presentar durante su carrera. Y que en el momento en que se pongan en la cuerda floja, puedan superarlo. Pero también quiero decirles que, a pesar de todo lo anterior, esta será una de las etapas más importantes y decisivas de su vida. Por lo cual, quiero desearles que lo disfruten mucho. Les aconsejo que entreguen todo de sí mismos. Que vean su tiempo como una inversión y los obstáculos como una oportunidad. No teman intentar hacer cosas nuevas ni iniciar nuevos proyectos, pues todo será en beneficio de ustedes mismos. Hagan de esta etapa universitaria un cúmulo de experiencias y aprendizajes. Conozcan muchísima gente, tanta que un día digan que tienen un amigo en cada centro universitario, en cada carrera de la red universitaria. Sin más que decirles, y agradeciéndoles su tiempo, nuevamente les doy la bienvenida. Y espero que ostenten la bandera de la Universidad de Guadalajara con mucho orgullo. Gracias. Agradecemos, por supuesto, la intervención de la alumna Amparo Nélez. A continuación, el doctor Jorge Tellez López, rector de este centro universitario, dará el mensaje de bienvenida. Para lo cual, invito también al secretario académico y el secretario administrativo, nos acompañen en este polio. Buenos días. Qué frescura escuchar la bienvenida de una estudiante de este centro universitario, ¿verdad? Que en cualquier actividad que podamos emprender en este centro universitario, se vea la vida activa de nuestros estudiantes. Eso no viene escrito aquí, ¿eh? Buenos días, queridos estudiantes, apreciados compañeros, profesores, directivos y trabajadores del Centro Universitario de la Costa. Me acompañan en el presidio, los directores de la división. A mi lado, el secretario académico, el doctor José Luis Cornejo Ortega. Y la secretaria administrativa, la maestra Mirza Liliana Lazareno Sotelo. Los cuales conforman, pues, un gran equipo conmigo en la rectoría. Ellos, los directores, junto con su servidor, rector de este centro universitario, conformamos la Junta Divisional, o también conocida como la Junta de Gobierno del Centro Universitario de la Costa. Esta Junta, con otras estructuras de trabajo y de gobierno, como son las academias, los colegios departamentales, los consejos de división y nuestro consejo de centro, aseguran una base de participación plural. En estos consejos participan representantes estudiantiles, trabajadores, profesores, miembros de la sociedad y directivos, enriqueciendo con esta participación los objetivos sustantivos de la universidad, como son la docencia, la generación de conocimiento, la extensión y la gestión y gobierno. La Universidad de Guadalajara y la comunidad del Centro Universitario de la Costa, se congratula en recibir a sus nuevos integrantes, los estudiantes del Calendario Escolar 2019-B, que representan 1,189 alumnos inscritos en los 19 programas educativos a nivel licenciatura y de ocho programas de posgrado. A todos ustedes, la mejor de las bienvenidas. También aprovecho para darles la bienvenida a los estudiantes en general de este Centro Universitario de la Costa, a nuestros compañeros profesores, a los trabajadores, a los administrativos y al resto de los directivos. Estudiantes del primer ingreso, la Universidad de Guadalajara lo recibe con gran entusiasmo, ya que ustedes representan la esencia misma de la vida universitaria. Sin estudiantes no hay universidad y sin universidad no hay transformación en el bienestar social, la cultura, lo económico y nuestro entorno. Considero que ustedes y lo que identifica a su generación, así como las condiciones que les rodea, son resultado en gran medida de los aciertos y desaciertos de las decisiones tomadas por nosotros, los que estamos actualmente al frente de las instituciones, de los gobiernos, etc. Por ello pienso que también es nuestra responsabilidad adaptarnos a nuevas corrientes de pensamiento, a nuevos modelos de enseñanza, a nuevas acciones y comportamientos que conduzcan a la comprensión y adaptación de sus necesidades, sus aspiraciones y al nuevo orden social que exijan sus generaciones. Pero también al rescate y fortalecimiento de los valores humanísticos perdidos y la implementación de acciones que reparen las deterioradas relaciones de la sociedad y de esta sociedad con su entorno. Los escenarios actuales muestran un clima de violencia entre las personas y éstas con la naturaleza. Nuestro país en particular y el planeta en general, lejos de lograr estabilidad y bienestar, muestra mayores signos de desigualdad y pobreza en todas sus expresiones. Los modelos de progreso que hoy más se utilizan no han logrado dar los resultados esperados y los pronunciamientos que los tomadores de decisiones hacen han quedado solo en el discurso. Por todo esto, ustedes jóvenes universitarios son la esperanza y la oportunidad de cambios verdaderos. De nuestra parte, aportaremos el talento y recursos de esta universidad, adaptándonos y construyendo soluciones a todos estos retos. Creemos estar preparados para acompañarnos en esta odisea. La Universidad de Guadalajara es una de las mejores universidades públicas de Latinoamérica. Las capacidades de sus recursos humanos, la búsqueda de la mejora continua, su visión innovadora y su compromiso social, serán el mejor sustrato para cultivar en ustedes valores, conocimientos, habilidades, compromisos y responsabilidades para un país y una sociedad global que los necesita. Conozco, perdón, conozcan, que esta Junta de Gobierno hoy presente aquí frente a ustedes, acompañados de un gran equipo de trabajo, compuesto por las secretarías, las divisiones, las jefaturas, las distintas coordinaciones de los programas educativos y de distintas áreas, los administrativos, los trabajadores de la universidad y la rectoría del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, estaremos para atender lo que se requiera y poder cubrir con lo que esté a nuestro alcance, sus expectativas fundadas en las tareas sustantivas de la universidad, como son la docencia, la generación de conocimiento, la extensión de la cultura y la atención directa a la sociedad. No deseo despedirme sin establecer compromisos con ustedes, apreciados alumnos. Esta comunidad lo recibe con el compromiso de atenderlos con eficiencia, eficacia, respeto, cuidado de su integridad y la alegría de su integración por parte de ustedes a ella. Les pedimos respeto entre ustedes y con quien lo recibe. Cuiden su infraestructura y espacios educativos. No le ensucien, no la dañen, mejorenla. Fortalezcan su disciplina al estudio y al trabajo. Aprópiense de su centro universitario, aprovechando sus diversos programas y actividades. Comprometanse a la atención y solución de los retos dentro y fuera de las aulas. Deseamos que esta experiencia universitaria los conduzca a ser excelentes profesionales, ciudadanos responsables y comprometidos. Y que los próximos líderes que seguramente tomarán mejores decisiones que las nuestras. Lo recibimos con alegría y entusiasmo. Ahora solo a pensar y trabajar. Bienvenidos nuevos leones negros del CUCOSTA UDG. Muchas gracias. Gracias al doctor Jorge Tellez López por su mensaje. Asimismo, el Centro Universitario de la Costa agradece a todos su asistencia. Que pasen muy buen día y sean todos bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.